Y aquí voy Quiero Voy atorado en el tráfico Lo bueno es que estoy ya cerquita de mi trabajo Y entro dentro de una hora Así que Quise aprovechar para hacer un Un like cortito para ver quienes vienen A platicar conmigo un ratito Les enseñaré que ya pasé El pedazo de la calle donde vi un tráfico horrible Y aquí vamos Y no hay nadie conectado Y aquí vamos Hola quien quiera que ande por ahí Siéntase con la libertad de escribir Para saludarlo con cariño Si puedes dejar el dedito arriba Se te agradecería Voy llegando Ay Fernel Sinaí Hola como estas Saludo amigo Feliz navidad Ya que ya estamos cerca de la navidad Este Fernel I am doing very well Fernel I didn't know you speak English I thought you spoke Spanish only Sorry I am on my way to work And I decided to make a little bit of a live video Just to To see if I could get people connected I made another live video Like an hour ago Playing video games But that was something else Ah Here we go I already got to the parking lot Bueno Mi gente Voy a agarrar mis cositas Ya hay aquí el trabajo Pero Tengo Tiempo todavía Eh Son las 3.33 Y entro a las 4.30 Tengo una hora So aquí vamos Bueno Los dulcecitos estos Que me encantan Los Los de Bipa ¿Qué más me faltó? Ajá Un par de cositas Antes de arrancarlo Para el trabajo Y Lo que no debe de faltar Porque si no me regañan Estos desgraciados Digo Mi compañero La máscara Listo Ahora sí Enmascaradito Me voy a ir Hasta el quinto piso Ya que precisamente Ese quinto piso El Garage La parte de arriba Es mi Lugar favorito Del shopping center Vamos a ponerle Efectos A esta cosa Ajá Ya lo volvemos A la normalidad Y aquí estamos Ya En mi lugar favorito En la terraza En el piso de arriba De donde se alcanzan A ver todas Estas cosas Ajá Y vamos a ir A donde está Un Chevrolet Si no me equivoco Es del año 50 Sin motor Sin nada Nomás Estacionado Ahí Fernel ¿Estás Fernel Oscar Quiero contarte Cómo fue Que di con tu página Un día Buscá el significado ¿Tienes Paz Tuya Si Fernel Es que Aquí en Estados Unidos Tengo muchos amigos De Guatemala Y muchos de ellos Hablan Quiché Que es el dialecto Maya Mi abuelita Hablaba Dialecto Pero Pues ves que Uno lo pierde Entonces Esos compañeritos Siempre me están diciendo Tiquimpa Chut Tiquimpa Huachac Cosas así Mira Ahí está El carrito Del que yo hablaba Es un Chevrolet Viejito Lo que pasa es que Aquí era un cine Bueno Cuando normalmente Estaba Trabajando Fernel Vuelvo a contarte Entonces Se me quedaron Las palabras Entonces Como vi que Un Bobito Ahí un youtuber Comenzó a hablar Mal de la gente De Guatemala Pues A mí me causó Risa Pero la misma vez Me causó un poquito De indignación Ay Saludos hasta Guatemala Fernel Entonces Viene mi amigo El Chapín Este muchacho Chapín Es de un lugar Que se llama Bueno Uno de ellos Es de un lugar Que se llama Chiquimulilla O algo así El otro Es de un lugar Que se llama así Quiché Del departamento De Quiché Y me dice Subile un video Me dice Careperro Me dice Porque así Me apudan ellos Careperro Subile un video Ese desgraciado Me dice Decirle que digo Yo Tiquimba Chut Entonces yo Se me peló el coco E hice el video E hice el video De Quiché Y resulta que Casi se volvió Viral El videíto Casi se volvió Viral Y Y ahí está Seguí Subiendo un par De videos más Fernel Sí Yo vivo aquí En Estados Unidos Pero soy salvadoreño Guatemala Ha de ser muy bonito Fernel Mira que ando Aquí es donde Estaba el cine En este último piso Del edificio Donde Trabajo Y ese Lo están construyendo Esa cosa Va a ser altísima Si no me equivoco Son Creo que 50 pisos No Soy salvadoreño Bueno Es que los centroamericanos La verdad Todos nos parecemos Donde Los hondureños Los salvadoreños Los nicaragüenses Y los Guatemala Nos parecemos Bastante Ve que Tenemos Tenemos el mismo Acento Y muchas Similitudes También Y aquí Había una Banca Que la Quitaron No sé Donde Se la Habrán Llevado Pero La Quitaron Está Haciendo un poco De frío Aunque Salió El sol Y está Bien Fuerte Lo malo Del sol En este Clima Frío Es que Te deja Ciego He subido Le puse Le puse el video En el que dice Componete Perro Vas a llevar Juego Desgraciado Ese video Es el que Más visitas Tiene En 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 el canal De youtube Y he hecho Uno que otro Videos Diferentes Pero Algunos Los he borrado Porque se me Han hecho Un poquito No sé Si decir Medio Grotesco Y lo No había Subido Otro Peor Fernel Más Chistoso Pero lo Borré Porque lo Alcanzo A ver Mi Familia Y Estos Condenados Ve que Joden De por Si que Me Consideran Loco Y van A decir Que estoy Más Loco Todavía Aquí Ando Dando Vuelta Por Alrededor Del lugar Donde Trabajo Que Me encanta Venirme Para acá Para este Quinto Piso Es un Digamos Que es El La Terraza O sea El Piso De arriba Del Parqueo Que es Mi Mi lugar Favorito De aquí De este Lugar Mira Aquí Están Estos Cables Que es Para que La Gente No Atraviese De acá Y Allá Hasta Pabajo Porque Nunca Va a Faltar Alguien Que A ver Sonó Una Alarma O Que Onda Creo Que Si Sonó Una Alarma Porque Según Nunca Faltaría Alguien Que Se Quiera Suicidar Y Se Aviente De Estos Pisos Altos Y Parece Que Si Es Una Alarma Que De Tectoc Yo También Escuché La Alarma Ay La Escuchaste Detecta Que Toco El Cable Y Comienza A sonar Pero No pasa Nada Oye Y Allá Va Una Muchacha A ver A ver Ese es un edificio De Condominios Que Está Muy lindo Y la renta Cuesta Seis mil Dólar Al mes Ya lo Busqué En el Internet Mira Sandy Ruiz Hola Preciosa Gracias Por Estar Aquí Sandy ¿Cómo Está Usted? Estoy Vengo Rumbo Para El Trabajo Pero Llegué Temprano Y Me Vine Para El Quinto Piso A la Terraza O sea Al último Piso Del Parking Garage Bien Gracias Dice Sandy Ruiz De nada Sandy Mire Le voy A dar La Llavecita Se la Di Que Aunque Voy a Cortar Este En vivo En un Rato Por Lo Menos Si Por Lo Menos Quiero Que Sienta Se Sienta Bienvenida Había Dejado De Hacer En Vivo Sandy Porque Me Ocupé Mucho En El Trabajo Es Más He Dejado Hasta De Hacer Vídeos También Porque He Estado Trabajando Bastante Doble Casi Todo El Tiempo Pero Ya Comencé Este Lo Malo Es Que Como Paré De Hacer En Vivo Todos Los Amigos Que Venían Ya No Vienen O Tal Vez Sea Que No Se Han Dado Cuenta Estaba Enseñándole A Fernie A Fernie Sinaí El Lugar Donde Trabajo Este Está Muy Lindo A Veces No Hay Tiempo Si Sandy Vea Es Lo Que Pasa Con El Tiempo Que Uno Se Ocupa Mucho Ay Ya Tengo Tres Likes No Se Quien Más Llegó Por Acá Pero Gracias El Tiempo A veces Se Nos Va Sandy Pero Yo Creo Que No Está De Más Hacer Tiempo Para Hacer Lo Que Nos Gusta Bueno A Los Que Nos Gusta Literalmente Publicar Cosas Miren Allá Viene Una De Mis Compañeras De Trabajo No Le Voy A Gritar Porque Gritar No Se No Es Algo Bien Visto Acá Pero Esa señora Trabaja Conmigo Y no Me ha visto Ni me verá Ni me verá Estoy bien En lo alto Aquí En este Edificio A veces Pasan Carros De Lujo Super Carros Como Les Llaman Acá Ferraris Lamborghinis Un Maserati Como aquel Que va Allá Wow Si Sandy Si Estuve Checando Ese edificio De ahí Son Apartamentos De Lujos O Condominios O Como Les Quieran Decir Esto La Renta El Más Baratito Cuesta 5000 Dólar Al Al Mes Estoy En La Ciudad De Houston Aquí En Estados Unidos En Texas Y Aquí Siempre Sacan A Pasear Perros Muy Lindos Como Se Queda Ahí Fernel Estás Ahí Todavía Si Bonito Y Limpio Si Aquí Es Muy Bonito Y Limpio Y Muy Silencioso También Por Ejemplo Mi Compañera De Trabajo Si Hubiera Estado Allí En Mi País En El Salvador Le Hubiera Gritado Hey Fulana Pero Aquí Gritar Pues No Es Algo Bien Visto Sigo Viéndole En Vivo Dice Fernel Gracias Fernel Se Te Agradece Si Se Nota El Silencio Si Ya Ve Que Hace Ruido No Es Algo Muy Bonito O Sea Es Aquí No No Se Escucha Como Como Por Por De Donde Yo Vengo Que En Cada Esquina Hay Música Todo Volumen Que El Reggaetón Que Bad Bunny Que Todo Eso El Cielo Está Despejado Si Está Haciendo Un Frío Bastante Frío Pero El Cielo Si Está Limpio Y Despejado Ese Edificio Va A Quedar Muy Lindo Lo Están Construyendo Según Va Estar Listo Para Este Año Fernel Ya llevo Veinte años Viviendo aquí Fernel Llegué cuando Estaba pequeño Si Hay Muchos Edificios Si Si Y si Los Hay Vea Por Todos Lados Y Están Construyendo Más Todavía Miren Lo Que Estaba Hablando De Los Carros Deportivos Allá Va Uno Convertible Color Rojito Que Suen Mucho Por Acá De Esos Y El Perrito Que Anda Por Ahí De La Señora Esta Navidad Va a ser Una Navidad Muy Bonita A pesar De Si Los Árboles Estos Si Tienen Razón Son Sandy Donde Vive Usted Sandy Son Unos Árboles Que Se Ponen Con Este Color Rojo Ahorita Con Este Clima Frío Y Aquel Es Un Árbol Que No Sé Ni De Qué Sea De Sombra Me Imagino Porque Los Colores Verdes No Los Pierden Sandy California Ay Sandy Y yo Hablándole De Cosas Bonitas Y California Es El Lugar Más Bello De Estados Unidos Cali En Qué Ciudades Has Vivido Ferny No He Vivido En Ninguna Otra Ciudad He Viajado Bastante He Ido A California He Estado En Nueva York He Ido A Chicago He Ido A Dallas He Ido A San Antonio He Ido A Austin He Estado Casi En Todos Lados Inclusive He Estado En La Frontera De Estados Unidos Con Canadá Porque Hace Años Hace Casi Diez Años Fui A Las Cataratas Del Niagra Pero California La Verdad Mis Respetos Tiene Las Playas Más Lindas Las Montañas Más Preciosas Yo Cuando me Dicen De California Yo Me Quedo Así Como Que Boquiabierto Según Que Es Caro Para Vivir Tengo Familia Viviendo En California Casi No hablo Con Ellos Pero Según Es Es Más Caro Que Cualquier Otra Ciudad Pero Con Toda La Razón Porque Es Muy Lindo Muy Lindo California La Verdad Este Fern Fern Fernel Sandy De Verdad Gracias Por Por Estar Compartiendo Aquí Conmigo Este Este Momento Me Acuerdo Cuando Llegaba A Tener Hasta Treinta Personas Aquí Platicando Es Es Lo que Pasa Al Descuidar Esto La Gente Se Olvida De Ti Y Gracias Sandy Con gusto Yo También Yo Trato De Visitar A Todo El Mundo Inclusive Este Con Los Otros Muchachos Que He Conocido Aquí En Youtube Que Tenemos Contacto A Través De De Instagram Fernel Tengo Mi Cuenta De Instagram También Ahí Aparezco Como Azúcar Amargo Azúcar Y Un Bajo Amargo Y En Vez De O En Vez De O Este Es Un Cero Porque No Me Dejo Poner La O Porque Ya Había Uno Que Se Llamaba Así Y Más No Uno Habían Varios Un Fuerte Abrazo Fernel Para Usted También Y Gracias De Verdad Por Estar Lástima Que Mis Amigos Los Chapines Son Bien Este Tímidos No Les Gusta Aparecer Acá Los Que Me Están Los Que He Aprendido A Hablar Kiché Aunque Puras Palabras Raras No Más Pero Pues Algo Es Algo Si Fernel Ahí Ahí Nos Comunicamos Como Le Estaba Diciendo A Sandy Cuando Uno De Nosotros Va A Hacer Un En Vivo Nos Mandamos Mensajes Y Y Los Que Estamos Disponibles Vamos Y Nos Metemos A Chatear Un Rato A Los En Vivos A A Los Videos También Etcétera Etcétera Salvanica Preciosa Estoy En El Trabajo Muñeca Le Estoy Diciendo A Sandy Que Tenemos Agregados A Casi Todos En Instagram Le Digo Así Cuando Alguien Vaya A Hacer Un En Vivo Nos Mandamos Mensajes Y Llegamos Está Salvanica En Canadá También En Instagram Y Mi Amigo Fernel Sinaí De Guatemala Que Él Me Encontró Con Un Video Chistoso Que Estaba Haciendo Yo Claudita Girón Preciosa Tanto Gusto Verte Por Acá Claudita Medio Había Desaparecido Yo De Youtube Porque Estaba Muy Ocupado Se Me Vinieron Muchas Cosas Encima Sandy Salvanica La Saluda Claudia Girón También Y a Claudia La Saluda Salvanica En Canadá Hace Rato Estuve Jugando Videojuegos Pero Yo creo Que Necesito Comprarme La Camarita Así Me Tocó Igual Dice Claudita Girón Así Pasa Claudita Así Pasa A veces Que Uno se Ocupa Mucho Y ese Es mi Caso O sea Ves Que Con Esto De La Pandemia Salvanica En Canadá Gusto En Saludarte Oscar Dice Salvanica El gusto Es Mío Preciosa Salvanica Me Da Gusto Que Usted Siendo Una Persona Tan Tan Linda Y tan Interesante Llegué A ser Tan Querida Yo Estaba En El En Vivo Que Tenía Hace Como Cuatro Días Creo Habíamos Más De Treinta Personas Ahí Viéndola Y Aunque Estaba En El Trabajo Salvanica Estuve Corriendo El En Vivo Y Poniendo Uno Que Otro Emoji Ahí Comentario Claudia Girón Dice Hola Sandy Hola Salvanica Hermosa Dice Claudia Girón Gracias Oscar Dice Salvanica En Caladera Salvanica Gracias a usted También Yo trato Yo soy lindo Trato Trato de ser lindo La vida es muy bonita Y Ya que nos gusta Este rollo A nosotros Pues Aquí estamos Para Siempre Darnos la mano Unos a otros Tu apoyo Vale mucho Para mí El suyo También vale mucho Para mí Salvanica Mire Le quiero enseñar Los alrededores Los edificios Que están Construyéndose Parece que Esta ciudad No para De crecer Tú me caes Claudita Usted también Me cae muy bien La otra vez En el en vivo Del tocayo Oscar Hasta me hizo sudar Dije Ay Nunca me habían Hablado así De bonito En mi vida Qué bello Se mira ahí Sí Salvanica Está muy lindo Aquí Ese es un edificio De condominios Esos también Y esos que están ahí También En serio Dice Claudita Sí Claudita Medio desaparecida YouTube Por un tiempo Fern 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 dice Eh Espéreme Fern Trato de leer Es que He hecho Oscar Tiene algo No sé qué es Pero cae muy bien Yo creo que es porque Soy chistoso Este Fern Porque soy chistoso Todo en la vida Se me Todo me da risa Todo se me hace bonito Hasta yo mismo Siento que soy Muy raro Pero Lo importante Es que me gusta Y así soy feliz Sí Imagínate Y aparte Literalmente He estado Todos estos años Siendo una persona Solitaria Pero Los amigos Que me he encontrado Por aquí Por YouTube Por Facebook Por Instagram Por TikTok Han sido muy lindos Incluyéndolos a ustedes Que han sido gente Muy linda siempre Es que la verdad Tiene un carisma Que uff Dice Claudita Claudita Usted también Tiene mucho carisma Preciosa Y sí Créame Había desaparecido De YouTube Me Me ocupo mucho Y luego llego Tan cansado Que No me queda Chance No tanto Como tú Claro que sí Tiene carisma Claudita Yo lo que soy Es que soy chistoso Eso es lo que tengo Soy chistoso Hago reír a la gente A veces Este Yo Entro a trabajar Ahorita En un rato Permítanme Son las cuatro En quince minutos Yo admito Que tu sonrisa Me gusta La primera vez Que llegué a tu En vivo Eso me atrevo Ahí Bueno Y me voy a quitar La máscara Me estoy dejando Crecer el pelo También A ver Como me va Tengo Como quince años De la última vez De la última vez Que tenía El pelo largo Antes me lo dejaba crecer Y lo donaba Para las fundaciones Con cáncer Lo donaba Y creo que lo voy a volver a hacer Me lo voy a dejar crecer bastante Me lo voy a dejar crecer un año Y lo voy a ir a donar Y así voy a estar Dejándome crecer el pelo Y yéndolo a donar A las fundaciones De cáncer Ay Claudita Que guapo Dice Claudita Ay Claudita Gracias Te van a correr Del restaurante Si te lo dejas crecer mucho Este Fíjate Salvanica Que Tengo dos compañeros Con pelo largo Lo único que quieren Es que se lo agarre uno Y que se ponga una hairnet En la barba también A mi me encanta La barba larga Y me pongo una Una hairnet Vieras que chistoso Me veo Pero a los clientes Les gusta eso Sabes A los clientes El bigote Como lo tenía antes Largo y peinadito Así para arriba Como si fuera de esos De película También Se me veía Se me veía chistoso Y a la gente A la gente Creo que le gustaba Ay Gracias Fernel Gracias Claudita Este Y saben una cosa Me lo voy a dejar crecer Otra vez el bigote Inclusive Hasta tengo Dos videos Ahí Peinándomelo Así Poniéndome gelatina Y cera Sandy Ruiz Este es Tex-Mex Pero es como un Es literalmente Un fine dining Si las alergias Albanica Pero ahorita me tomo Mi medicina Es un fine dining Está justo abajo de mi El lugar donde trabajo Miren un porch Que lindo Me encanta Gracias a los restaurantes Porque también soy bartender Soy mesero y bartender Sé mucho de bebidas Inclusive Quiero La verdad que se me ha pasado Quiero hacer un video Recomendando vinos Porque Ves que hay un vino Para cada ocasión especial Inclusive Hay un vino Que es afrodisíaco Que cuando yo vivía Con mi exnovia Lo tomábamos mucho Y si funciona Y créanme Funciona De maravilla Y Quise hacer Voy a hacer Voy a comprarme Ahorita para navidad Una botellita Y voy a hacer ese ¿Cuál es el vino Más feo? El vino Yo creo que depende Porque hay vinos Que son muy fuertes Que te emborrachan rápido Como los vinos De estos De Sudamérica Recomendando bebidas Este Sé mucho de bebidas Las veces Que me han invitado Amigos A A fiestas Que ellos tienen La verdad Se oye tonto Pero Yo soy Literalmente El que siempre pone Licor Llevo cosas Y les Llevo hielo A veces Y les preparo Bebidas Voy Voy justamente A eso A ser parte De la fiesta Y a también Estar preparándoles Bebidas Pero Una bebida Que a mi me encanta Y es algo sencillo Y clásico Es el vodka Con Red Bull Esa cosa Te pone contento Te pone De por si Que el Red Bull Lo pone hype A uno Ahora si Si lo mezclas Con vodka Vas a andar Bailando Mínimo Por unas 5 horas Brincando Como loco Tiene Un efecto Casi De droga Eso Y Y es lo que yo hago A veces Yo mismo lo hago Porque Hay veces que Hay veces que me levanto Sintiéndome de la patada Vean Miren lo que va a pasar Por ahí Uno de esos Me voy a comprar un día Hay veces que me levanto Sintiéndome de la patada Y lo que hago es Agarrar un Red Bull Pegarle un trago Y luego echarle un poquito De vodka Al Red Bull O sea Lo que le tomé Se lo vuelvo a rellenar Con vodka Y lo mezclo tantito Y me lo tomo Y hazte cuenta que Es como si me hubiera tomado 10 cafés en uno De voladita Te levanta Te despierta Y es lo que Tomo Cuando me quiero sentir Energético Se oye raro Y tonto Porque es alcohol Y no es que les recomiende Que se hagan borrachos Pero Funciona Por lo menos A mi me funciona Y yo feliz y contento Pero si Voy a ir Porque ya toca Comprar licorcito Oscar no te encuentro En Instagram Este Búscame como Oscar E.Fuentes Mi segundo nombre Es Ernesto Búscame como Oscar Fuentes Este Como soy bien cómico Que en Tanto como en Instagram Y en Facebook Tengo fotos Bobas y chistosas Fernel Tengo una foto De un tacuacín De un tlacuache O como le digan En Guatemala Una zarigüeya Que está en una jaula Salvanica En Canadá Clarita Girón En Facebook Estoy como Oscar Fuentes Porque ese es Mi verdadero nombre Oscar Fuentes Salvanica Gracias por haber Estado aquí Preciosa Yo También Este Me voy a ir despidiendo Voy a estar Un ratito más Porque ya tengo Que entrar al trabajo Este Entro a las cuatro y media Y ya son las cuatro con siete Nah Tengo todavía tiempo Todavía me queda Me queda tiempo O Fernel Si me quiere buscar en Facebook También ahí estoy en Facebook Estoy como Oscar Fuentes Fernel Chavita Chavita Preciosa Gracias por estar aquí Acompañándome Muñequita Estaba mostrándoles Otra vez más Mi lugar favorito De aquí Del trabajo Chavita dice Saludos a todos Muchachos Que siempre me vengo Para acá Para este último Para la terraza Del parqueo Que me encanta Estar aquí Porque es un lugar Muy tranquilo Muy callado Te estoy buscando En Facebook Y me aparecen Varios Si Si hay varios Fernel Chavita Déjeme le doy El moderador Preciosa Por si acaso Usted guste poner su link O muchachos Ya que los mencioné Y se me está pasando Quien guste poner su link Siéntanse libres Fernel Le di moderador A usted también Siéntanse libres Muchachos De hacerlo De Tocho Morocho Está saludando A todos Está saludando A Sandy Ruiz Chavita Estoy a punto De entrar De entrar al trabajo Chavita Estoy contando El tiempo Son las 4 con 8 A las 4 y 15 Tengo que estar ahí Ay Chavita Gracias a usted Preciosa Por estar aquí He tenido el gusto Chavita De estar en un par De sus en vivos Y me han encantado Usted parece una muñequita Este Me medio ausente De YouTube Es más De las redes sociales De todo en completo Me medio ausente Porque He estado trabajando bastante Pero pues Aquí estoy de regreso Y voy a comenzar A hacer videos A ver si hago Uno que otro video interesante Sobre cositas Que sé hacer Y también en vivos Como dijiste en Facebook Dice Claudita Claudita como Oscar Fuentes Y si no me equivoco Si no he cambiado la foto Vas a encontrar La foto De un tlacuache De un tlacuacín O O Como le digan Ustedes allá Si chavita Este Voy a estar Este Viendo si hago videos Interesantes Salud Ay gracias Es que soy alérgico Y aquí tengo mis pastillas Para la alergia Pero No me las he tomado Porque siento que Me estoy metiendo Muchas pastillas Para la alergia Y luego Luego ando Hay que supuestamente Las pastillas Te dañan el hígado Según Pero Bueno Hay veces que uno No tiene otra opción Claudita ¿Me encontraste? Gracias muchachos Por los seis deditos Que tengo arriba Y porque ya somos cuatro No Es que me imagino Que han de haber tantos Claudita ¿Cómo le hacemos? Pero si me puedes encontrar En Instagram También Como azúcar amargo Y azúcar Con A mayúscula Luego guión bajo Amargo Y en vez de la O En la última O Es un número cero En vez de la letra O Bueno Como quiera Cuando vas agregando A más youtubers En Instagram Y en Facebook Ahí aparecen Rocco Yamil Music Saludos brother Por estar aquí Déjame te doy La llavecita Rocco Yo medio Desaparecí de YouTube Por un tiempo Por culpa del trabajo Rocco Pero aquí andamos Ya otra vez Y gracias hermano Por estar acá Gracias por el apoyo Gracias a Ferne La Chavita A Claudita Gracias a Sandy Ruiz A Salvanica Gracias muchachos Por haber llegado Un fuerte abrazo Para usted también Rocco Yamil Y de verdad Se los agradezco Muchachos Ya que voy a tener Un poco más De tiempo libre Aparte de yo poder En mi TikTok Es Chavita Por si gustan Ah Te voy a buscar En TikTok Chavita Yo la verdad Ni sé que nombre Tengo en TikTok Y no sé si lo podré cambiar Porque lo hice a lo loco Lo hice Espontáneamente Rápido Una foto Comiendo una banana Sí Tengo una foto Comiendo una banana En Instagram Creo que esa fue La última foto Que subí Que a mí Que me encanta Andar exponiendo Mi cuerpo Feíto Con mis cosas Chistosas Ahí Y una banana Chavita Te voy a buscar En Estás guapo Dice Claudita Gracias Claudita Se le agradecen Y me halaga Mucho Mucho Esos comentarios Claudita Ah Fer Ya me Fer Fer Ya me llegó La notificación De que me comenzó Va a seguir A seguir en Instagram Fer Y Y va a ser un gusto Mensajear Cuando quiera mensajearme Y si no contesto Es porque estoy Ocupado Pero créanme Llego a la casa Del trabajo Y lo primero Que hago es Ir A contestar Todos los mensajes Que me mandan Lo más bonito Es tu corazón Aparte de guapo Dice Chavita Ay Chavita Gracias Chavita Usted también Es muy linda Yo La verdad Nunca pensé Que aquí en YouTube Iba a encontrar Amistades tan bonitas Como ustedes Siempre andaba yo Siguiendo A los youtubers Porque Unos me causaban Gracia A los que hacen Comedia Porque es muy bonito Hay que reírse De vez en cuando Porque la risa Es La risa Te mantiene joven Te mantiene Alegre Y otros Que Hacen videos Muy interesantes Sobre carros Sobre Artesanía Sobre cosas Que logran Fabricar Sobre dibujos También Porque sigo Un par De artistas Y de repente Se me ocurre Comenzar a hacer Videos Y ya ven Aquí estoy ya Hasta siendo En vivo Con ustedes Y de verdad Se los agradezco Este parquecito Está muy lindo Muchachos Claudita Girón Vi que también Ya me encontró Y ya vi que me mandó Un mensaje También Claudita Muchachos Son las 4 Y 15 Y lamentablemente Hoy si ya tengo Que cortar el en vivo Porque ya me tengo Que ir al trabajo Ya estoy aquí Pero tengo que ir A reportarme Que ya estoy Muchísimas gracias Por haber estado Siendo parte De este en vivo Aquí conmigo Yo Me despido Pero Vuelvo pronto Por acá Un gusto Amigo Dice Gracias Claudita Un gusto También Un gusto Muchachos A todos ustedes De verdad Por haberme Por haberme Acompañado Un rato Aquí conmigo Amiguita Usted también Cuídese Chavita Y voy a visitar Sus canales Fuerte abrazo Para usted también Fernel Voy para el elevador Y ahora si Ya voy Para abajo Al primer piso Muchachos Muchas gracias De todito corazón Les agradezco Que me hayan Acompañado Se les quiere mucho Les mando un beso Y un fuerte abrazo A todos Y Ay Felices fiestas Y si hago algo Para esta fiesta Lo voy a subir A youtube Muchas gracias Hoy si Chao